Una de las románticas de Juan Cabello Lloviendo está a través de la lluvia Hay un triste adiós Y un amor termina Mis lágrimas la miran La lluvia las confunde Y aunque yo estoy orando por mí No te preocupes Te vas amor Adiós, vida mía Te llevas conmigo Con el alma mía Llenaste de recuerdo A la ciudad entera Para que ve tristeza Poco a poco Yo muera Lloviendo está Por eso es que no necesitas Llenaste de la grima Las mismas que te seguirán A donde vayas Y aunque yo sé Que nunca más Volverás Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más Y aunque no vuelvas más Y aunque no sé Y aunque no sé Que nunca más Hacemos lágrimas Y lluvia Señor Juan Gabriel Te esperaré Gracias por ver el video